Aunque ya le repitieron una y otra vez que le están buscando en todo el mundo, Inés Gómez Montt solicitó un amparo en su búsqueda por evitar ir a las instalaciones de las autoridades. Esto está sucediendo a pocos días de que la Fiscalía General de la República afirmara que ya obtuvo las órdenes de llevarse a Inés Gómez Montt y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga a sus instalaciones. Recientemente se dio a conocer que la exconductora de televisión solicitó este amparo reclamando actos hechos dentro del juicio. Específicamente Inés asegura que no es justo que exista una orden para ella y para su esposo de ir a las instalaciones de las autoridades. Además, tampoco le parece correcto que exista una ficha roja por parte de la Interpol. Estos actos que reclama la influencer y presentadora de televisión ya sucedieron el pasado 27 de octubre del 2021. En su petición, Inés Gómez Montt asegura que las autoridades no respetaron seis artículos constitucionales, los cuales son el artículo 1, 14, 16, 17, 20 y 133. Lo cierto es que debemos de mencionar que este amparo aún falta que sea admitido a los trámites por el juez Guillermo Francisco Urbina Stanós, titular del juzgado, ante el cual se presentó esta solicitud. Vale la pena mencionar que los actos que está reclamando Inés Gómez Montt, según ella, sucedieron el pasado 27 de octubre del 2021. Aunque fue desde el viernes 10 de septiembre de ese año que se informó la orden de llevarse a las instalaciones de las autoridades a Inés Gómez Montt y a su esposo. Precisamente el 20 de enero del 2022 se dio a conocer por parte de la Fiscalía General de la República que sí se habían obtenido las órdenes de llevarse a las instalaciones de las autoridades y las fichas rojas de la Interpol en contra de esta mediática y polémica pareja. Además de a otras 5 personas por sus vínculos a 7 empresas que también están relacionadas con Inés y Víctor Manuel. De igual manera se notificó el supuesto modus operandi con el que se logró el desvío de más de 3 mil millones de pesos. A todos los involucrados se les está buscando por su presunta participación en estos actos no legales. Además entre las actividades que realizaban destacan los métodos de simulación de operaciones para dotar de recursos a la organización tribunal. Dentro de este esquema presuntamente el líder era Víctor Manuel, junto con él Inés Gómez Montt y otras 5 personas lograron llevarse más de 3 mil millones de pesos. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, había una organización principal en la que Víctor Manuel e Inés Gómez Montt operaban como supuestos representantes de personas morales, pero ellos no estaban solos. En un segundo grupo estaban estas 5 personas. Ellos eran llamados factureros. Ellos dedicaban su tiempo a realizar operaciones bancarias a nombre de personas morales. En pocas palabras, podemos decir que ahora sí o sí, las autoridades quieren llevarse a Inés Gómez Montt y a su esposo a sus instalaciones. Sin embargo, Inés Gómez Montt está haciendo todo lo posible para que esto no suceda. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.